¡Detente, maldito duende! ¡Al fin los perdí! ¡Agua! ¡El agua cuesta 100 Robux! ¡Alto, ladrón! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Mi spray enloquecedor funciona Hola, manicomio Tengo un loco por acá Es un caso severo Enfermera Calma y moviliza al paciente Lo hice, lo hice Hey, no me han pagado Esto es un buen negocio Muy bien, comencemos Levántense El día de hoy jugarán nuestro juego Among Us Dos de ustedes serán impostores Cada jugador entrará en su cámara especial para saber quién es Además, cada jugador tiene una misión Cuando uno complete su misión, tendrá dulces Cada vez que vean un cuerpo muerto Deben presionar el botón rojo especial Y luego todo el equipo tiene que votar para expulsar a un presunto asesino ¿Quedó todo claro? Ajá Y que la fuerza esté siempre con ustedes Oh no, esto no No, no quiero ser el impostor El juego ha comenzado ¿Cómo me salgo de aquí? ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Jugaremos Muévete luz verde Miren Hay un botón ahí ¡Corre! Jugaremos Muévete luz verde Tengo que arreglar el cableado y las tuberías ¡Ah! ¡Ah! He 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 ¡Tiene que haber una pista por algún lado! ¡Solo teníamos que ayudarlo a entrar a su casa! ¡Jugaremos! ¡Muévete, luz verde! ¡Bien! ¡Lo hicimos! ¡Fuerst blood! ¡Wow! Oh ¡Oh no! ¡Alguien fue asesinado! ¡Bien! ¡Yo soy el impostor! Vi a Purple eliminar a Gris. ¡Él es el asesino! ¡Rojo es el impostor! ¡Lo vi en la ventilación! ¡Tonterías! ¡Vine aquí antes que tú! ¡Y te vi escondido luego del asesinato! Tenemos que votar. ¿Quién cree que Purple es el impostor? ¿Quién más piensa que Rojo es el asesino? ¡Cuatro! ¡Muy bien! ¡La decisión está tomada! ¡Rojo, bye bye! ¿Y dónde está Amarillo? ¡Yo lo maté! ¡Ay! ¡No tenía que decir eso! ¡Oh! ¡Blo! ¡No puede ser! ¡Eres el impostor! ¡Triple kill! ¡Oh! 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 Alerta, rotura de línea de combustible, colisión inminente Algo anda mal ¡Oh! ¡Estamos descendiendo! ¡Chicos! ¡Lo siento mucho! ¡Me dejé llevar! ¡Tranquilo! ¡Lo bueno es que todo terminó bien! ¡Nuestra nave está destruida! ¡No te preocupes! ¡Podemos encontrar repuestos en este planeta! ¡O construir una nueva nave! Hola, estación de policía Quiero informarte el paradero del delincuente de Ban Ban ¡Está en la guardería de Ban Ban! ¿Y cómo no nos dimos cuenta antes? ¡Copiado! ¡Equipo de reparación! ¡No! ¡No! Deja nacida Somos completamente inagentes ¡Halto! ¡Alto! ¡Atrápenlos! ¡Debemos escondernos! ¡Arch! ¡Atrápenlo! ¡Wow, wow, wow! ¡No, no, no, no! No, 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 no. ¡Oh! ¡Mira por dónde vas! ¡No te muevas! ¡Soy imperceptible! ¡Soy imperceptible! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué perfecto! ¡Aaah! 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 ¡Bueno, es un buen disfraz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, gracias! ¡Tú no viste nada! ¡Buen día, oficial! ¡Estamos teniendo una cita! ¡No te muevas, ladrón! ¡Jamás me encontrarán! ¡Ay, me asustaste, pequeñín! ¡Pero solo eres una pequeña rata! ¿Otra rata? Quiero decir, ¿aún no me dan miedo? ¡Váyanse! ¡Déjenme solito! ¡No! ¡Parece que hoy es mi día de suerte! ¿Qué va a pasarnos? ¿Nos estás interrogando? ¿Debemos contarle absolutamente todo? Fue así Caminábamos por la calle Vimos unos hot dogs deliciosos Y teníamos hambre Pero el vendedor era un completo avaro Nos pidió que pagáramos por su comida Así que este tacaño no nos dio de comer Aunque yo tuviera una moneda tan bonita De repente, bolsas llenas de dinero cayeron bajo nuestros pies Por supuesto, nos emocionamos mucho Porque ahora ya podríamos comer ¡Manos arriba! Los oficiales querían quitarnos el dinero Nos asustamos y salimos corriendo Eso es exactamente lo que sucedió ¿Nos crees? No Tenemos un testigo, señor ¡Déjenla entrar! Señora, por favor cuéntenos todo lo que vio en el banco Yo había llegado por mi pensión Y ese maldito pedazo de chatarra No quería darme mi dinero Luego, por supuesto que escuché los disparos Y al instante me di cuenta de que era un robo Y me escondí ¡Abre la búbida! ¡Estaba horrorizada! ¡Sin ofender! ¡Pero no queremos testigos! Luego, escuché más disparos y gritos Y vi perfectamente a los ladrones Iban vestidos de naranja, verde, azul y creo que morado ¡Y son ellos! ¡Debe ser un error! ¡Nosotros no le robamos a nadie! Jefe, ¿deberían ir a prisión? ¿Y él? ¡No! ¡Se portaron muy mal! ¡Niños malos! ¡La estoy pasando bien raro! ¡Carne fresca! ¡Ustedes coloridos! ¡Los arre espagueti! ¡Oh, no! ¡Es Píxtel! ¡Corra! ¡Están muertos, Rainbow Freak! ¡Hacia dónde corremos! ¡A cualquier lado! ¡Solo tratamos de sobrevivir! ¡Estamos en prisión! ¡Aquí no hay escapatoria! ¡Ah! 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 ¡Green! ¡Cuidado! ¡Ah! 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 Los delincuentes fueron inmediatamente enviados a prisión ¡Esos idiotas terminaron tras las rejas por nosotros! ¡Qué perdedores! Apuesto que no la están pasando bien ¡Ah! ¡Oh no! ¡Ya no hay salida! ¡Hare una deliciosa chuleta de colores de ustedes! ¡Ja ja 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 ja! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dixter! ¿Cómo pudiste? ¡Creí que éramos amigos! ¡Solíamos jugar en el sitio de construcción abandonado! ¡Aaah! ¡En las escondidas tú buscabas! ¡Aaah! ¡Veintitrés! ¡Veinticuatro! ¡Veinticinco! ¡Cuarenta y seis! ¡Cuarenta y siete! ¡Cuarenta y ocho! ¡Cuarenta y ocho! ¡Setenta y dos! ¡Setenta y tres! ¡Setenta y cuatro! ¡Noventa y nueve! ¡Cien! ¡Listos o no! ¡Aquí voy! ¡Ah! 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 Veré detrás de los ladrillos! ¡Ah! 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 ¿Qué fue eso? No puedo encontrar a nadie Tal vez si voy a un lugar más alto ¡Win! ¡Lo encontré! ¡Ikster! ¡Ikster! ¿Estás bien? ¿Qué está pasando? ¿Ikster? ¿Qué te pasó? Soy yo, Orange Desde entonces, cambiaste mucho Lo recordé todo Perdónenme, mis queridos Rainbow Friends Nos vemos pronto Rainbow Friends Espera que nos volvamos a encontrar ¿Pikster? ¿Seguro que no te despedirán por esto? Estoy segurísimo ¡Alto! Estúpido cerdo ¿Qué te crees que eres? Haz todo para atraer a esos monstruos aquí ¡Ikster se volvió malo otra vez! 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 ¡Pupu! ¡No! ¡Noticias de última hora! ¡Varios convictos se fugaron de prisión! ¡Los tres huyeron con rumbo desconocido! ¡Ten cuidado! ¡Los criminales son muy peligrosos! ¡Esas son grandes noticias! ¡Ay! ¡Al fin salimos de ese lugar! ¡Sí! ¡Pero cómo salvaremos a Purple! ¿Y cómo encontraremos comida? ¿Tienes hambre otra vez? ¿Qué es eso? ¡Saludos! ¿Serán ustedes reclusos fugitivos o hambrientos? ¡Sí! ¿Nos hemos visto antes? ¡No! ¡Yo jamás los he visto! ¡No! ¡Mejor coman un poquito! ¡Mis hamburguesas son las más deliciosas de la ciudad! ¡Ay! ¡Pero cómetela yo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Creo que tengo sueño! Tonto, eso ahora los tengo. Red, ¿por qué nos secuestraste? ¿Qué es lo que tramas? Con su ayuda, seré increíblemente rico. Con mi último invento, los convertiré en los mejores raperos. ¡Ahhh! ¡Funciona, funcionó! Ahora todos saben cómo raperar. ¡Yo! ¿De verdad? ¡Genial! ¡Lo debemos darnos prisa! ¡El efecto no dura mucho! ¡Damas y caballeros! ¡Bienvenidos a la mejor batalla del Rush! ¡El premio para el ganador es un millón de Robux! ¡Y hoy tenemos al equipo animatrónicos! ¡Contra el equipo Rainbow Rappers! ¡Sí! ¡Ronda 1! ¡Aquí vamos! ¡Vamos! 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 Los animatrónicos ganan la primera ronda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la ronda 2! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Não Manamonama! ¡A nay material complemento la primera ronda 2! ¡Namonamonama! ¡Á á ... á ... á ... á ... ¡Ediotas! ¡Ya perdieron dos vez! ¡Ja ... jamás podré ser el mejor rapero! ¡Pero! ¡Pogamos trampa! ¡Tengan esto! ¡Son las gafas más cool! ¡Póntenlas! ¡Eres el mejor de los mejores! ¡Y la ronda final! ¡Allá vamos! ¡Wooow! ¡El equipo de los Rainbow Rappers gana la batalla! ¡No, no, 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 no! ¡Ni-ni! ¡Wooow! ¡Oh no! ¡El efecto de mi invento ya no funciona! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Crees que puedes mentirnos? ¡Mi dinero! Son unos malditos tramposos. ¡Ahora vamos a atraparlos! ¡Tenemos que correr! ¡Yo odio correr! ¡Bueno, puedes quedarte aquí si quieres morir! ¡Chicos, miren! ¿No son los Rainbow Losers? ¡Estúpidos animatrónicos! ¡Maldita sea! ¡Me quedé aquí encerrado! ¡Vamos! ¡Come! ¡Disfruta de tu almuerzo! ¡Gracias, Cerdito! Se ve muy rico Si fuéramos libres Ahora mismo haría kemaps Eso es lo que llamo comida Si, deberíamos escapar Pero como lo hacemos Con la ayuda del moradito Oye amigo ¿Quieres salir de aquí? Pues claro que si Entonces Necesitarás de nuestra ayuda Es hora de vaciar el tanque ¿Crees que puede hacerlo? Gran trabajo Lo hiciste muy bien Está limpio ¡Alto ahí! ¡Alto! 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 ¡Dejamos a Jumbo Josh ahí! ¡Ahora ya podré poner mi negocio de kemaps! Muy bien, está todo listo Podemos abrir Necesitamos carne para los kebabs Aves de corral Es la carne más saludable Miren, creo que era aquel pájaro loco Ahí está Purple también ¿Por qué estás ahí parrado? Ponte a chambear Oh no, esos locos hicieron de Purple su esclavo Traje las mascotas Genial, haremos deliciosos kebabs con ellos Hacen kebabs de mascotas Eso es horrible Tenemos que decirle a la policía Hola, hablo con la policía Deben venir al restaurante de Knob Knob Están haciendo kebabs con carne de mascotas ¿Una nueva misión, señor? ¿Es un gran caso? No ¿A dónde hay que ir? Muy bien, jefe ¡Vamos! Debemos salvar a nuestro amigo Topo ¡La policía! ¡La policía! ¡La policía ya viene! ¡Soplones! ¡Están muertos! Caballeros, ¿está todo bien? Recibimos información de que tu comida está hecha de mascotas ¡Un segundo! ¿Eso es ilegal en Roblox? ¡Yes! ¡Ah, no, 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 no! ¡Nosotros usamos carne de cordero! ¡Ho, ho, ho! ¡Mesero! ¡Y trae los mejores kebabs! ¡Haló! ¡Pruébenlo ustedes mismos! ¡No se arrepentirá! ¡Nom nom 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 ¡Ahhh! 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 ¡Ratasarco iris! ¡Este es su fin! ¡Ahhh! ¿Por qué en cada inicio de episodio estamos huyendo de alguien? ¡Ahhh! 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 Chicos, ¡miren! ¡Bien! ¡Nos ayudaron a deshacernos de Van Van! ¡Nos salvaron! ¡Estamos agradecidos! ¡Seguro! ¡Pero ahora ustedes trabajarán para nosotros! ¡Gracias por venir! ¡Los esperamos! ¡Gracias! ¡Todo debería estar bien ahora! ¡Nom nom nom! ¡Nom nom nom! ¡Nom nom nom! ¡Nom nom nom nom! ¡Jajaja! ¡El negocio prospera! ¡Nos haremos ricos! ¡Ni-a-a! 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 ¿Qué está pasando? ¡Parece que tenemos competencia! ¡Desde ahora trabajarán en nuestro restaurante! ¡Tú cocinas! ¡Tú eres el mesero! ¡Y tú te encargas de los anuncios en la calle! ¿Y ustedes de qué se van a encargar? ¡A chambear! ¡Bola de perdedores! ¡A chambear! ¡Esfuérzate más! ¡A chambear! ¡Señor! ¡Deben entrar a nuestro restaurante! ¡A chambear! ¡Piérdete! ¡No tengo tiempo para eso! ¡Dije que te esforzaron! ¡Te lo ruego! ¡Entra a nuestro restaurante! ¡Te juro que la comida está rica! ¡Está bien! ¡Lo haré! ¡Solo, por favor, no llores! ¡Ve y atiende al cliente! ¡Konichiwa! ¡¿Está listo para ordenar? ¡No! 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 ¡No ¡Maldito montón de traidores! ¡Dije que cocinaras más rápido! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Hay un restaurante japonés buenísimo! ¡Vengan conmigo! ¿Cuál es la prisa? ¡Come el kebab! ¡Oh no! ¡Nos quedamos literalmente vacíos! ¡Todos se fueron a ese nuevo restaurante japonés! ¡Tenemos que inventarnos algo! ¡Creo que tengo una idea! ¡Hirras con nuestros competidores para arruinar su negocio desde adentro! ¡Ah! ¡Es una gran idea! ¡Por aquí! ¡Parpal! ¡Pero cómo tú! ¡Cállate y sigue trabajando! ¿Y tú qué diablos haces aquí? ¡Quiero trabajar con mis amigos! ¡Es la primera vez que veo a alguien cediendo como esclavo voluntariamente! ¡Está bien! ¡Ahora eres parte de nuestro equipo! ¡Ja ja 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 ja! ¡Viejo! ¡Estoy muy feliz de que hayas vuelto! ¡Viejo! ¡Estoy muy feliz de que hayas vuelto! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Está asqueroso! ¡Jamás regresaré a este lugar! ¿Qué demonios te pasa? ¿Por qué pones papel a la comida? ¡Todo estaba perfecto! ¡Yo supervisaba la comida! ¡No, no, 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 no! ¡Tú maldito seas! ¡Ay, no! ¡Me vieron! ¡Te atraparé, traidor! ¡Huyendo de alguien otra vez! ¡Eso ya es demasiado! ¡Kuldad era mejor antes! ¿Qué es lo que hizo? ¡Es una rata! ¡Estaba arruinando nuestra comida! ¡Oh! ¡Voy a darle una pequeña lección! ¡Mamalina! ¡Ayúdame! ¡Eso es todo! ¡Vamos a la guerra con ustedes! ¡Pues es la guerra entonces! ¡Purple! ¡Ven conmigo! ¡Purple! ¡Ven conmigo! ¡A esto es a lo que llamo un que va! ¡Nos enfrentamos a una guerra contra los competidores del otro lado! ¡He estado en el juego de los restaurantes durante mucho tiempo! ¡Tengo todas mis bases cubiertas! ¡Mostrémosle a esos tontos! ¡¿Quién es el jefe?! No, 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 no. Rainbow Friends, formen una línea. Ustedes van a luchar. ¿Y qué harán entonces? Les daremos órdenes. Y daremos las municiones. ¡Tomen esto! Posiciones ahorra. ¡Prepárense para saludar a San Pedro! ¡GREEN! ¡Ve a la ametralladora! 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 ¿Se supone que eso es un arma? ¡Green! ¡Cuidado! ¡Toma eso! ¡A ver cómo lidian con esto! ¡Sucha! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tomen granadas! ¡Bien, bien! ¡Se arrepentirán! ¡Tienes que destruirlos a todos! ¡No dispares! ¡Es Purple! ¡Lo siento mucho, queridos Rainbow Friends! ¡Pero este es mi deber! ¿Por qué dejaron de disparar? ¡Porto! ¡Esta no es nuestra guerra! ¡Unamos fuerzas contra ellos! ¡Ah! ¿Podía hacer eso desde un principio? ¿Vivo? ¡Todavía no nos rendimos! ¡Purple! ¡Perdónanos! ¡Te dejamos solos con Pigster! ¡Está bien! ¡Los perdono, amigos! ¡Chicos! ¿Dónde está Green? ¡Oh, no! ¡Tiene que ir al hospital! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Pero a qué costo! ¡Nuestro negocio está en las ruinas! ¡Ah! ¡Policías! ¡Vámonos! Creo que llegamos tarde a la fiesta ¿Deberíamos hacer un registro? ¡No! ¡Mmm! 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 ¿Le gusta su kebab? ¡Ya! ¡Me da un poquito! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Green! ¡Aguanta un poco! ¡Ya estamos en el hospital! Ay, me siento tan tranquila últimamente Nuestro amigo está muy herido Enfermera, consiga una vía intravenosa Vamos a regenerar su cabeza Enfermera, reanimación boca a boca Muy bien, comencemos Quedó como nuevo, y todavía mejor Guaqui, guaqui, lupilapa Doctor, ¿qué es esto? Creo que su cerebro no va bien ¿Qué estás haciendo? Solo quiero hacer un poco de helado Déjenme salir de aquí Soy normal Déjenme salir Abuelita, denle tranquilizante Te vamos a cuidar mucho aquí Vamos a morir Moriremos todos Siéntete como en casa No, 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 no No, 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 no